¡Hola! Bienvenidos una semana más al canal, mi nombre es Laura y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer el patrón de la blusa que estáis viendo en la pantalla. Como veis, es una blusa con lazada que os la podéis poner sin nada debajo o con una camiseta de tirantes. Al tener lazada nos da bastante juego a la hora de ponerla, ya que la podemos atar de diferentes maneras. Yo de momento conozco estas tres que os voy a enseñar, pero si os ocurre alguna nueva me la podéis decir. La semana que viene subiré el tutorial para que aprendáis a coserla, así que de momento os dejo con el patrón, que espero que os guste y se entienda, pero sobre todo que os animéis a hacerlo. Vamos a utilizar el patrón base con pinza de pecho. Lo primero que haremos será decidir cómo de largo queremos la blusa. Yo por ejemplo he decidido poner 4 cm más a partir de la línea de cintura, y hacemos una línea escuadrando con el centro del patrón para que no nos salga el bajo torcido. Todo lo que nos queda debajo lo eliminaremos. Ahora vamos con el escote. Yo he decidido sacarle un centímetro al cuello porque así no nos quedará tan pegado. Ahora en la línea del centro del patrón vamos a decidir dónde queremos que nos empiece el lazo. Yo he decidido poner este punto 8 cm por debajo de la línea de pecho, que es la línea donde está la pinza. Ahora solo hay que unir con una línea recta la marca que hemos hecho en el hombro y la marca que hemos hecho en el centro del patrón, lo que formará definitivamente el escote en pico. El siguiente paso es hacer la lazada. Como veis lo único que hay que hacer es alargar la línea del bajo. La alargaremos la medida que queramos. Yo por ejemplo he decidido un metro porque así me daba de sobra para hacer la lazada y para poder darle vueltas. Pero ya os digo yo que la podéis hacer más pequeña porque con un metro os da para hacer el lazo y aún así os llega por las rodillas, así que sobra. Una vez hayamos hecho la línea de la medida que queramos, lo único que hay que hacer será la forma del lazo. Yo como veis he decidido que el lazo terminara en pico y que a medida que fuera acercándose al cuerpo se hiciera más ancho. Pero ya veis que la forma va totalmente a gustos, podéis hacer el lazo igual de ancho en todo el largo, podéis hacer que acabe como en cuadrado, todo lo que queráis. Ahora os dibujo en rotulador todo lo que va a ser el patrón definitivo y como veis a todo el contorno del cuerpo, tanto al lazo, al escote, al hombro, a la sisa, al costado y al bajo, le vamos a dar un centímetro de costura. Y de este patrón necesitaremos cortar cuatro hojas de género, lo que significa que tendremos que cortar cuatro veces el patrón en la tela. Ahora vamos con la espalda, que es el patrón más fácil de la blusa, ya que lo único que hay que hacer es cortarlo a la misma medida que hemos dejado el delantero y quitarle el centímetro en el escote para que al coserlo los hombros nos coincidan. Al quitar el centímetro en el cuello tendremos que redibujar el escote, como veis en el vídeo. Lo que está marcado con el rotulador sería el patrón final y el patrón de la espalda, al contrario del delantero, lo vamos a cortar al lomo. Lo que significa que daremos un centímetro de costura a todo el contorno del patrón menos al centro. Y este patrón lo tendremos que cortar dos veces en la tela. Por último vamos a hacer el patrón de la manga, que es el que más trabajo tiene. A partir del centro vamos a dibujar unas líneas desde arriba hasta abajo del patrón con la misma separación entre ellas. En mi patrón he dejado unos 8 centímetros de separación entre línea y línea. Pero al final esto no es importante porque da igual cuántas líneas hagáis, lo único importante es que tengan la misma separación. Cuando las tengamos dibujadas vamos a cortarlas desde el bajo hasta arriba dejando 2 milímetros sin cortar. Vamos a coger un trozo de papel y tendremos que ir pegando las líneas que hemos cortado, abriéndolas y dejando entre sí la misma distancia. Pegamos primero la primera línea y la siguiente la vamos a mover dejando por ejemplo 3 centímetros. Y así con todas. Todas tienen que tener una distancia de 3 centímetros o lo que hayamos decidido. Haciendo esto haremos que la manga tenga un efecto acampanado. Por eso da igual si lo abres 3, 5, 2 o 10 porque cuanto más lo abras más acampanado te quedará. Cuando lo tengamos todo pegado vamos a redibujar el bajo de la manga haciéndolo un poco redondeado. Y ya estará lista para cortar. Este es el patrón final. Le tendremos que añadir un centímetro a todo el contorno de la manga. En el caso que la queráis hacer más corta, porque yo por ejemplo la he hecho un poco por debajo de los codos, lo que tendréis que hacer es decidir la medida que lo vais a cortar e ir poniéndola a lo largo de la manga. Por ejemplo si la queréis cortar 10 centímetros, pues tendréis que ir marcando 10 centímetros a partir del bajo hacia arriba a lo largo de todo el bajo y así lo podréis redibujar y cortar. Y así es como quedan los 3 patrones, que por cierto no lo he dicho, de la manga habrá que cortar también 2 hojas de la tela. Aquí os enseño mi patrón de la espalda que como veis tiene una pinza de talle que de normal viene con el patrón. Aunque yo no lo haya dibujado en el pequeño, de normal el patrón de espalda que os encontréis ya la tendrá. Pero la podréis suprimir igualmente si no queréis una pinza detrás. Así es como me ha quedado el patrón de la manga, que yo he dejado una distancia de 2 centímetros entre línea y línea. Y aquí tenéis el patrón del cuerpo. Si al cortar la tela veis que no os llega para hacer la lazada junto con el cuerpo, lo que podéis hacer es cortar por la línea del centro del patrón del delante, añadir un centímetro al cuerpo y un centímetro de lazada y cortarlo como patrones independientes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya entendido, que os animéis a hacer el patrón también. La semana que viene subiré el vídeo con la costura de la blusa, así que espero que tengáis vuestros patrones hechos para coserosla. Como siempre, os dejo el Instagram del canal en la descripción del vídeo. Y nada, nos vemos la semana que viene.